Bienvenidos a mil formas panameñas de morir. Probablemente ya estés diciendo, dizque, ¡Ey, Fren! ¿Cómo así que mil? Si entre la inseguridad y el desempleo hay como dos millones de formas diferentes de morir en Panamá. Y tienes razón. Pero igual teníamos que rellenar espacio en este programa. Así que procederemos a enumerar en un orden totalmente ilógico y sin sentido las formas más curiosas de morir en Panamá. Y empezamos con la número 855. Ya voy a cambiar la poste. 30 de noviembre de 2008. Caseta del tramo marino del Corredor Sur. Después de mandar 400 votos por Margarita en lugar de trabajar, Kelvin se dirigía muy cansado a su residencia cuando se topó con un fenómeno casi paranormal, conocido como Manso Tranque. Entre el estrés, el cansancio y el apuro para no perderse la final de Latin American Idol, Kelvin empezó a exasperarse y a mandar palapí a todos los carros de al frente por darle paso a todos los juegavivos que se le colaban. Y al ver que el tranque no avanzaba después de 4 horas, su corazón tuvo un fallo y explotó. El esternocleudomastuideo le dio una parálisis cerebral. Esto es por culpa del examen de la próstata. El doctor tenía unos dedos. La única vena que termina, que empieza en la voz y termina en el recto es la vena cuaque. Es por eso que este tipo, a pesar de que entró en una posesión diabólica, le dio como una cosa que no te puedo decir. La verdad es que no sé mucho porque no me gradué y esta bata me la prestaron. Gracias. Manera panameña de morir, número 855, corredor al infierno. Parece que el juegavivo no dejó a Kelvin vivo. Vamos con la número 749. Sí. 19 de junio de 1996, vía España. El constructor Armando Paredes salía de un exhaustivo y caluroso día de trabajo a su hora de almuerzo. El obrero, en un acto de desesperación ante una situación popularmente conocida como tener el espinazo pegado al estómago, puso dos cuaras encima del tambucho del chichero y se embutió mil y dos empanadas al mismo tiempo, más rápido que lo que dura una quincena en la mayor. Luego sacó otro cuara para, con la boca llena, pedirle una chicha al suzodillo. Y aquí, empezó lo peor. Y así fue como Armando Paredes quedó en la garganta de la muerte. Señorita Laura, lo que pasa es que ese día había hecho empanadas de lengua y de gozo y nadie las compró. En vez de eso solo me compraron las chichas y ya a esa hora me había quedado sin chicha. Ni limonada. Malísimo. Regáleme un perro de sanguichero quien te ve de mierda. Y así Armando Paredes perdió la vida. ¿Ya? ¡Mamía! Pon el texto, pon el texto, ya, ya, ya. Manera panameña de morir, número 749. Traque arrepellada. Parece que el señor Paredes, como una buena empanada de maíz del trapiche, quedó listo y frito. Si quieres ver más formas panameñas de morir, quédate sintonizando este programa, porque ya está empezando a llover y tengo que buscar refugio. Ok. Ah, 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 ah. Acán pon el死 delmo. Ow, aah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah. CC por Antarctica Films Argentina